Vamos a conversar el día de hoy en esta primera charla sobre las distintas modalidades que existen para poder iniciar un negocio, ya sea que se vaya a dedicar a la exportación o a cualquier otro tipo de actividad. La idea es que los tipos empresariales que están regulados en nuestro país pueden ser adecuados o pueden servir para realizar las actividades que ustedes estimen conveniente. La descripción de actividades, como vamos a ver más adelante, es libertad básicamente de las personas que van a constituir la empresa. No existen empresas o tipos de empresas especiales para un determinado giro de negocio. No es que existan, por ejemplo, empresas que solamente se pueden dedicar a, por ponerles un ejemplo, a restaurantes o a metalmecánica o a exportaciones. No, los tipos de empresas que están regulados en nuestro país son posibles de ser utilizados para todas las actividades que ustedes decidan. Entonces, lo que vamos a ver son lo importante es que ustedes conozcan las características de los distintos tipos de empresa, para que luego puedan ustedes elegir la que más se podría adecuar a la forma como ustedes quieren trabajar. Me permito presentarles una página web que es la que nosotros promocionamos, que es www.constituyetuempresa.com. Es una página web donde pueden encontrar una gran cantidad de información que está relacionada básicamente al tema empresarial, al tema de las formas empresariales, al tema de contratación de trabajadores y otros temas que podrían ser de su interés. Por eso es que les recomiendo visitarla. En el Perú, como es de conocimiento por la gran mayoría de todos, la mayor cantidad de empresas que existen pertenecen al segmento de las micros y de las pequeñas empresas. Las cifras son clarísimas. Calculamos que un 95% de las empresas que se forman en el país pertenecen a los segmentos de la micro y la pequeña empresa. Existe una ley que es muy importante que ustedes tengan la referencia y si pueden en algún momento la puedan revisar. Es una ley que se llama el Decreto Supremo 013 del 2013, que es la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial. Así se llama la norma, Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial. Esta norma salió publicada en diciembre del 2013. Hay un error en esta diapositiva que dice que fue publicada en diciembre del 2012, pero no fue publicada en diciembre del 2012, sino fue publicada en diciembre del 2013. Pero no quiere decir esto que esta norma está vigente a partir del año 2013. Esta norma que sale publicada en el 2013 es una norma que recoge un conjunto de normas que ya venían existiendo desde el año 2002. Y lo que ha hecho esta norma es agruparlas en un solo texto. Y este es el que estoy haciendo referencia, que fue publicado en diciembre del 2013. Esta norma establece criterios muy importantes respecto a quienes deben ser considerados micros, quienes deben ser consideradas pequeñas o quienes deben ser consideradas medianas empresas. Muchos empresarios a veces cuando quieren conformar una empresa dicen yo quiero formar una micro, yo quiero formar una pequeña empresa. Pero debemos tener claro lo siguiente, nadie se forma o nadie se constituye como micro, como pequeña o como mediana empresa. Las empresas cuando se constituyen tienen que elegir por alguno de los tipos empresariales que existen en el país. Y los tipos empresariales que existen en el país son básicamente las sociedades anónimas, las sociedades anónimas cerradas, las empresas individuales de responsabilidad limitada, las personas naturales con negocio, etc. Lo importante es que tenemos que tener claro quienes son considerados micros, quienes son consideradas pequeñas y quienes son consideradas medianas empresas. Esta norma establece cuáles son los criterios para que una empresa sea considerada micro, pequeña o mediana empresa. Según esta norma, se considera como microempresa, aquella empresa, vale la redundancia, que no va a tener volúmenes de ventas superiores a las 150 UITs. Es decir, si es que nuestros volúmenes de ventas no sobrepasan las 150 UITs, seremos considerados microempresas, independientemente del tipo de empresa que hayamos elegido. O sea, si somos una sociedad anónima, por ponerles un caso, y nuestros volúmenes de ventas anuales, ventas brutas, no exceden de 150 UITs al año, ello quiere decir que somos una microempresa. Si superamos esa valla de las 150 UITs, 150 UITs para este año son 592.500 soles. Entonces, la UIT, la unidad de referencia tributaria, está para el año 2016, está en 3.950. Lo más probable es que el 2017 suba a 4.000 soles, seguramente, que es lo que suele ocurrir. En los últimos años ha venido incrementándose esta unidad en 50 soles anuales. Entonces, para este año, si la empresa no vende más de 592.500 soles, seremos una microempresa. Si superamos esos 592.500 soles, o las 150 UITs, y llegamos a un tope de 1.700 UITs, es decir, si nuestros volúmenes de venta fluctúan en un monto mayor a 592.500 y hasta 6.715.000 soles, seremos considerados una pequeña empresa. Si superamos esos 6.715.000 y hasta 9.085.000 soles, seremos considerados una mediana empresa. Se darán cuenta ustedes, si es que ustedes han podido tener de repente referencia, que el criterio para ser considerado micro, pequeña o mediana empresa solamente hace referencia a los volúmenes de venta. Ya no es más un criterio para ser considerado micro, pequeña o mediana empresa el número de trabajadores. Y se aplicaba, por ejemplo, que en el caso de las microempresas, las microempresas no podían contratar más de 10 trabajadores. Y las pequeñas empresas no podían contratar más de 100 trabajadores. Pues bien, a partir de julio del año 2013, ya el número de trabajadores no es un criterio que se considere para ser considerado micro, pequeña o mediana empresa. El único criterio que se utiliza actualmente para ser considerado micro, pequeña o mediana empresa son los volúmenes de venta. Lo que sí tienen que tener claro también es lo siguiente. Si bien es cierto, en julio del año 2013, o a partir de julio del año 2013, ya no se considera más el número de trabajadores para ser considerado micro, pequeña o mediana empresa, las empresas que se constituyeron antes de julio del 2013, si se les aplica ese criterio, aún se les aplica ese criterio. Eso quiere decir que si actualmente, por ejemplo, tenemos una empresa que se constituyó en el 2012, por ponerles un año, y esa empresa quiere ser considerada microempresa, a esa empresa se le van a aplicar los dos criterios, volúmenes de venta y número de trabajadores. Pero si la empresa se formó a partir de julio del 2013, ya solamente se le aplican los volúmenes de venta. Ahora, ¿cuál es la importancia a todo esto? ¿Cuál es la importancia de ser considerado micro, pequeña o mediana empresa? ¿Cuál es la importancia de ser considerado micro, pequeña o mediana empresa? Fíjense, yo he revisado la norma bastante, muchas veces, y debo comentarles que lo más importante que tiene esta norma en materia de micros y pequeñas empresas es el régimen laboral especial para la contratación de trabajadores. Esta norma contempla un régimen laboral especial para la contratación de trabajadores que permite contratar formalmente a los trabajadores reduciendo significativamente los costos laborales. Ustedes saben que uno de los grandes problemas que existen en el Perú es la informalidad en materia de contratación laboral. Y es uno de los puntos que ustedes deben analizar mucho cuando vayan a crear su empresa, cómo es que van a estructurar la parte de contratación de sus trabajadores. Saben ustedes que existe un régimen laboral especial, perdón, un régimen común, existe un régimen común para la contratación de trabajadores en el que tenemos que pagar, o el empleador tiene que pagarle el sueldo al trabajador, obviamente, tiene que pagar el seguro social, que es salud, que equivale al 9% de la remuneración del trabajador. Eso no se le descuenta al trabajador, sino que sale del bolsillo del empleador. El empleador tiene que pagar la compensación por tiempo de servicios. La compensación por tiempo de servicios es un sueldo al año que se paga en dos partes, una parte se paga en mayo y otra parte se paga en septiembre. Esa compensación de tiempo de servicios sale también del bolsillo del empleador o de la empresa. Luego hay que pagar gratificaciones en julio, que es un sueldo al año. Luego hay que pagar gratificaciones en diciembre, que también es un sueldo al año. Hay que pagar vacaciones, que es un sueldo al año, son 30 días al año. Entonces, si se ponen a pensar, hay que pagar salud, compensación por tiempo de servicio, gratificación en julio, gratificación en diciembre, vacaciones. Los más, los principales. O sea, los sobrecostos laborales en el Perú son bastante fuertes. Los sobrecostos laborales bordean el 42 o 45%, y ese porcentaje es asumido por el empleador. Pues bien, frente a este régimen laboral común, existe este régimen laboral especial, al cual les estoy haciendo referencia, que está contemplado en esta norma. Este régimen laboral especial, permite contratar formalmente a los trabajadores, reduciendo significativamente los costos laborales, o los sobrecostos laborales. ¿Cómo es o qué cosa es lo que contempla esta norma? Esta norma contempla lo siguiente. Esta norma establece, por ejemplo, que el empleador, si se trata de una microempresa, el empleador no está obligado a pagar salud, no se paga el seguro social de salud. Lo que se paga es el sistema integral de salud, el SIS, que en términos cuantitativos, es muchísimo más económico que salud. Para que tengan una idea, si un trabajador gana mil soles, el 9% de salud es 90 soles. El sistema integral de salud, si no me equivoco, tiene un costo de 20 soles mensuales. O sea, ahí nomás hay una diferencia bastante significativa. Si se trata de una microempresa, el empleador no está obligado a pagar compensación por tiempo de servicios. No se paga compensación por tiempo de servicios, no se paga la CTS. Si se trata de una microempresa, el empleador, en el régimen de la microempresa, no está obligado a pagar gratificaciones ni en julio ni en diciembre. Y el periodo vacacional se reduce de 30 a 15 días. Si comparamos los criterios que establece cada una de las normas, podemos darnos cuenta que este régimen laboral especial reduce significativamente los sobrecostos laborales, permitiendo contratar formalmente al trabajador. Lo puedo tener en planilla, pero no estoy obligado a pagar CTS, no estoy obligado a pagar E-Salud, no estoy obligado a pagar gratificaciones. O sea, en mi opinión, no existe justificación alguna para que contratemos trabajadores de manera informal. Es mucho más caro contratar a un trabajador informal porque me puedo ganar un juicio, me puedo ganar una inspección laboral, que me va a perturbar mi esquema de una manera más fuerte. Entonces, no existe actualmente realmente justificación para contratar a un trabajador de manera informal. Hay quienes podrían decir, no, pero qué injusto lo que está diciendo este señor porque le está quitando un montón de derechos a los trabajadores. Yo les tengo que decir lo que está regulado en la ley, pero la ley establece también un… expresamente lo dice, si el empleador quiere, puede darle mejores condiciones que las que establece la ley. Pero es una posibilidad que puede tener un empleador para contratar a su trabajador si está iniciando un negocio de manera formal, sin tener que soportar esos sobrecostos laborales que a veces son inmanejables. Ahora, lo que sí no deben hacer de ninguna manera, lo que sí no deben hacer de ninguna manera, y esto es un consejo que les doy porque veo que se está utilizando mucho y de manera indiscriminada, es contratar a los trabajadores bajo el esquema de recibos por honorarios profesionales. Eso es peligrosísimo. Se ha vuelto una costumbre entre los empresarios en el país a considerar a la contratación de personal bajo el esquema de recibos por honorarios profesionales como una alternativa para contratar al trabajador y liberarse del pago de beneficios laborales. Eso es muy peligroso. Es muy peligroso por lo siguiente. Y es importante que les quede muy claro. La contratación de trabajadores o de personal bajo el esquema de recibos por honorarios profesionales, solamente es posible cuando yo contrate a una persona que no va a tener un horario de trabajo. O sea, yo puedo contratar por recibos por honorarios profesionales siempre y cuando la persona que yo contrate no va a tener un horario de trabajo. Siempre y cuando esa persona no esté en relación de subordinación con el empleador. Esto es que no debería recibir ninguna directiva del empleador. De ninguna forma, ni por escrito, ni verbalmente, ni menos por correos electrónicos. Este trabajador debería realizar su labor de acuerdo a sus conocimientos o a los conocimientos que pudiera tener del arte, oficio, profesión que tenga. Pero no está sometido a ningún tipo de subordinación. ¿Qué ocurre si yo contrato a un personal bajo el esquema de recibos por honorarios profesionales? Lo que va a ocurrir es que puedo ser feliz con esta persona durante mucho tiempo, hasta años, y pagándole sus recibos por honorarios todo el tiempo. Pero el empleador tiene que ser consciente que está viviendo con una espada de mocles. ¿Por qué? Porque cuando se termine la relación con este trabajador, esta persona se va a retirar de la empresa y tengan ustedes la seguridad que en el menor tiempo posible, ustedes o el empleador va a recibir una demanda de pago de beneficios laborales. Y va a ganar el juicio. Este trabajador va a demandar a la empresa durante, trabajó durante mucho tiempo por recibos por honorarios profesionales y le va a decir, ¿sabe qué? Usted me contrató mal, usted me debió, yo marcaba tarjeta, yo recibía órdenes, acá están todos los correos electrónicos que usted me enviaba, aquí están todas las órdenes que usted me daba. Yo tenía un horario de trabajo, ingresaba a las 9 de la mañana y salía a las 5 de la tarde, acá usted me hacía firmar este contrato. Y cuando menos crean ustedes, los trabajadores saben de esto. Los trabajadores van a tener todo el legajo de información para demostrarlo. Y van a ganar el juicio y van a obligar a ese empleador a pagarle todos los beneficios laborales que no se le pagó durante todo el tiempo que esta persona trabajó bajo el esquema de recibos por honorarios profesionales. Va a ganar el juicio. Y ni hablar del Poder Judicial. El Poder Judicial en materia laboral es pro-trabajador. O sea, va a ganar el juicio de todas maneras. Entonces, ustedes tienen que saber que solamente pueden contratar bajo el esquema de recibos por honorarios profesionales a una persona que no va a tener horario de trabajo. A una persona a la cual ustedes no le van a dar órdenes. Si el esquema está dentro de lo que les estoy comentando, podrían contratarlo bajo el esquema de recibos por honorarios profesionales. Si no, tienen que contratar a su trabajador bajo planilla. Tienen que ingresarlo a la planilla de trabajadores. La recomendación que les doy es que se acojan al régimen laboral especial para la contratación de sus trabajadores. Les hagan a sus trabajadores un contrato a cada uno de ellos en el cual se establezca con claridad que el trabajador está siendo contratado bajo el esquema de la ley de las micros y de las pequeñas empresas y que el trabajador expresamente manifieste su aceptación y que se le informe en ese contrato de que no va a tener derecho a E-Salud, al sistema a compensación por tiempo de servicio, gratificaciones, etcétera, etcétera. Para contratar al trabajador pueden utilizar todas las modalidades de contratación laboral que existen. Si ustedes quieren contratar a ese trabajador a plazo indeterminado, lo pueden hacer bajo el régimen de la micro y la pequeña empresa. Si ustedes quieren contratar a ese trabajador bajo el esquema de contratos a plazo determinado, lo pueden hacer. Pero mantengan el orden, porque si no, van a recibir noticias ingratas cuando les llegue una demanda de pago de beneficios laborales. Y eso lo he visto y lo veo mucho en el ejercicio profesional. Muchísimo lo veo. Tienen que tener mucho cuidado para contratar a sus trabajadores. ¿Alguna consulta, alguna duda sobre este tema? Sí. Sí, lo escucho porque mientras traen... Ah, van a traer el micrófono. Para poder contratar a los trabajadores bajo el esquema, mientras viene el micro, para poder contratar a los trabajadores bajo el esquema de la micro y la pequeña empresa, es importante que ustedes se registren en el registro de micros y pequeñas empresas, en el REMIPE. Esto se hace virtualmente a través de la página web de REMIPE, simplemente con su clave de sol y punto. Es un trámite bastante sencillo. Hay una consulta por el lado izquierdo, señorita. Gracias. Profesor, buenos días. Va excelente la exposición hasta el momento, pero tengo una duda. En el caso de los talleres, ¿cómo se considera...? A veces hay trabajos que se realizan a destajo. ¿Dónde encuadraría eso para pagarle a un trabajador? ¿Algún contrato, alguna forma, algún recibo que entreguen, o así nomás de palabra? ¿Cómo se considera el trabajo a destajo? No, los trabajadores a destajo tienen una norma especial, pero están regulados también, o sea, puede contratar a trabajadores a destajo, que es por un tiempo determinado, pero si usted tiene un taller donde a sus trabajadores les dice tienes que venir todos los días, de tal hora a tal hora, y te voy a pagar por la productividad que tengas, ese trabajador va a tener que tener un sueldo mínimo y aparte la productividad que genere. Pero sí, o sea, si ese trabajador, si ese local es suyo, tiene que estar en planilla. Tiene que estar en planilla. Puede acogerse a este régimen laboral especial también. ¿Alguna otra consulta? No, 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 los recibos por honorarios no solamente los emiten los asesores, los recibos por honorarios profesionales los puede generar cualquier persona que esté registrado ante la SUNAT generando renta de cuarta categoría. O sea, cualquier persona que genera renta de cuarta categoría puede emitir recibos por honorarios profesionales. O sea, un albañil puede emitir recibos por honorarios profesionales, un pintor puede emitir recibos por honorarios profesionales, un abogado, un contador, un médico, cualquiera que esté registrado ante la SUNAT como generador de renta de cuarta categoría puede emitir recibos por honorarios profesionales. ¿Alguna otra consulta? ¿A partir de cuántas personas uno puede iniciar o puede ejecutar lo que es la planilla en el tema de microempresas? Uno. Uno. ¿Así tengo un trabajador yo? Sí. ¿Y si se aconseja que uno pueda iniciar ya la planilla con una persona? A ver, lo que debe quedar claro es que la planilla es el registro formal de los trabajadores. El número de trabajadores lo tiene que determinar usted de acuerdo a la necesidad de su negocio. Si su negocio no necesita más que un trabajador, tendrá uno. Si su negocio necesita 100, tendrá que tenerlo 100. Depende de la estructura de organización interna que usted tenga para su negocio y de los requerimientos que su negocio tenga. Ok. ¿Y el hecho de estar ya registrado o ser parte del RUSS, ¿uno tiene que aparte realizar lo que dijo inscribirse en el REMIPE para poder acceder a esto? Claro. Es muy aparte. De todas maneras. Independientemente de que esté en el registro único simplificado, en el régimen único simplificado en el RUSS, si voy a acogerme al régimen laboral especial del cual estamos conversando, tiene que registrarse en el REMIPE. Ok. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? Bien. Continuamos entonces. Entonces, retomando el tema de las constituciones de empresa. Cualquiera de las empresas que están reguladas en el país, sean sociedades anónimas, sociedades anónimas cerradas, sociedades de responsabilidad limitada, empresas individuales de responsabilidad limitada, cualquiera de estas modalidades empresariales pueden ser consideradas micros, pequeñas o medianas empresas. Es muy importante que ustedes esto lo asimilen, porque como les comenté hace un instante, hay empresarios que creen que cuando se constituye una empresa, se constituyen como micros, como pequeñas o como medianas empresas. Y esto no es así. El ser micro, el ser pequeña o ser mediana empresa está en función al número de, a los volúmenes de venta anuales. Ok. Cuando uno se constituye como empresa, sea cual fuere la actividad que va a realizar, tiene que optar, o por ser una sociedad anónima, cualquiera de las modalidades de sociedad anónima, pues el ASAC, las sociedades de responsabilidad limitada o las empresas individuales de responsabilidad limitada. Respecto, una de las principales dudas que presentan los empresarios cuando van a constituir una empresa y tienen que decidir el tipo de empresa a elegir, es o quieren que alguien les diga cuál es el mejor tipo de empresa. El empresario siempre está a la expectativa de que alguien le diga cuál es el mejor tipo de empresa, cuál es la empresa que más me conviene, cuál es la empresa que menos tributos paga. Eso lo vamos a aclarar con la premisa que a continuación les presento. No busquemos que alguien nos diga que un tipo de empresa o tal tipo de empresa es mejor que otros. No. No existe un tipo de empresa en el Berú que sea mejor que otros. No. Todas las empresas, todas las modalidades empresariales que existen van a servir para realizar las actividades que ustedes quieren realizar. Sea sociedades anónimas, sean sociedades anónimas cerradas, sean sociedades de responsabilidad limitada, sean empresas individuales de responsabilidad limitada, todas ellas van a servir para realizar las actividades que ustedes quieran realizar. Entre los distintos tipos de empresa no existen diferencias de índole cualitativo. O sea, cualitativamente todas están en un mismo nivel. Cualitativamente todas sirven. Las diferencias que existen entre los distintos tipos de empresa están en relación básicamente a la forma de organización que cada uno de los tipos de empresa tiene. Ahí radica la diferencia. Y es ahí donde ustedes tienen que apuntar para que puedan conocer cómo es que están organizados los distintos tipos de empresa. Por ejemplo, quiero que me ayuden a hacer un ejercicio muy breve. Levanten la mano aquellas personas que si tuvieran que constituir una empresa, elegirían una EIRL. Dos, tres, cuatro, ah no, tres, ok. Levanten la mano aquellas personas que si decidieran constituir una empresa, decidieran u optarían por una SAC, por una sociedad anónima cerrada. La mayoría, ¿verdad? La mayoría. Y eso es lo que ocurre en la realidad. Estadísticamente, las estadísticas dicen eso. Las estadísticas dicen que la SAC, por ejemplo, es utilizada por el 65% de los empresarios en el país. La EIRL, por un 30% de los empresarios en el país. Y el resto de empresas, el resto del porcentaje por las demás. Pero donde yo quería ir con este ejercicio es preguntarle a alguno de los que ha elegido la SAC, si es que me puede decir, la SAC, ¿qué significa? Sociedad Anónima Cerrada, ¿no? La pregunta que yo quisiera hacerles a ustedes que han elegido la SAC es que me digan ¿por qué las sociedades anónimas son anónimas? Y eso es lo que ocurre, pues. Esto, esto, esto es lo que ocurre. Todo el mundo quiere tener su SAC. Yo quiero mi SAC, quiero... Y nadie sabe qué de anónimo tienen las sociedades anónimas. Nadie sabe cuál es la estructura interna de una sociedad anónima. Nadie sabe cuál es la función del gerente, cuál es la función del directorio. A eso es a donde tenemos que apuntar. O sea, si vamos a constituir una empresa o vamos a optar por algún tipo empresarial, tenemos que conocer qué cosa vamos a hacer o qué cosa... o cuáles son las características principales de este tipo de empresa. De eso se trata. Todos los tipos de empresa, como regla general, les acabo de exponer, sirven. Pero lo importante es que ustedes sepan en qué consiste cada uno de estos tipos de empresa. Hay quienes podrían pensar, y que piensan, de que determinado tipo empresarial me podría dar ventajas tributarias o que si formo una IRL podría tener alguna ventaja tributaria o que si formo una SRL voy a tener ventajas tributarias. Eso hay que eliminarlo. La regla general es que todos los tipos de empresa están sometidos a los mismos tributos, al impuesto a la renta y al impuesto general a las ventas. La regla general en el país es que no existen exoneraciones para nadie. Todos están sometidos a los mismos tributos. Todos están sometidos a los mismos tributos. Hay también personas que piensan que un determinado tipo de empresa me da una mejor apariencia o es mejor vista que las demás. Hay quienes creen eso. Hay quienes creen que un determinado tipo de empresa me hace ver mejor. y que determinados tipos de empresa me podrían dar una ventaja al momento de solicitar un crédito. Eso también es una creencia vetusta, anacrónica, decimonónica, totalmente trasnochada. No es así. Nadie se va a fijar cuando ustedes presenten sus papeles a un banco para solicitar un crédito, ninguna entidad financiera se va a poner a ver o a evaluar. Ah, tú eres SAC, a ti sí te doy. Ah, tú eres IRL, a ti no te doy. No. Eso no es evaluado por el sistema financiero. El sistema financiero lo que va a evaluar es un concepto que ustedes tienen que asimilar porque para mí es la definición de lo que es una empresa. Y el concepto que ustedes tienen que demostrar cuando ustedes vayan a solicitar un crédito es el concepto de flujo de caja. Ustedes, si van a solicitar un crédito, tienen que solicitar, tienen que demostrar que tienen flujo de caja. ¿Y qué cosa es un flujo de caja? En términos simples, un flujo de caja no es otra cosa que el conjunto de ingresos y el conjunto de egresos que una empresa tiene en un periodo de tiempo determinado. Eso es flujo de caja. El conjunto de ingresos y el conjunto de egresos que una empresa tiene en un periodo de tiempo determinado. Eso es flujo de caja. Yo tengo que ir al banco y decirle, mira banco, quiero que me prestes 20.000. Fíjate, yo tengo acá, te demuestro que mis ingresos mensuales durante el último trimestre son de, por decirles, 100.000 soles mensuales y que provienen del contrato que tengo firmado con tal entidad, del contrato que tengo firmado con tal entidad y ahí voy armando mi flujo de ingresos. Mi flujo de ingresos, mis gastos son pago de alquiler, teléfono, luz, agua, planilla, impuestos. Fíjate, yo tengo ingresos por 100 y tengo gastos por 30. Me quedan 70 que sí me van a permitir pagar las cuotas del préstamo que te estoy pidiendo. Eso es lo que va a evaluar el banco. Al banco lo que le interesa es que le demuestren o que le demostremos de dónde le vamos a pagar. Alguna vez alguien me dijo, no, pero yo soy dueño de una casa y yo voy a ir al banco a decirle que le voy a hipotecar la casa y me va a dar el préstamo. No, pues, no necesariamente va a ocurrir eso porque el banco, imaginémonos que yo soy dueño de este auditorio tan bonito y voy al banco y le digo, banco, ¿sabes qué? Necesito que me prestes 100.000 dólares. Fíjate que te voy a dar en garantía este banco, este local. El banco me va a decir, José Antonio, me parece perfecto que tu garantía, yo acepto tu garantía, pero una preguntita, José Antonio, ¿de dónde me vas a pagar? Porque no es mi negocio, me va a decir el banco, quedarme con tu local, yo no soy una inmobiliaria. A mí no me interesa quedarme con tu local. A mí lo que me interesa es que me pagues. Así que yo sí acepto tu garantía como garantía del local que me das, pero ahora demuéstrame de dónde me vas a pagar. Eso es lo que hay que demostrar. Flujo de caja. ¿Ok? Entonces, en términos, resumiendo, todos los tipos de empresa sirven para realizar las actividades que ustedes quieren realizar. Tributariamente, todos están sometidos a los mismos tributos. en materia financiera, todas las empresas tienen el derecho a presentar su solicitud de crédito ante la entidad financiera que quieran. Lo que tienen que demostrar es flujo de caja. ¿Ok? Vamos a, en el desarrollo de la charla, vamos a ver las características de los tipos de empresas más utilizados en el país para que ustedes tengan claro en qué cosa o cuál es la opción que podrían optar. ¿Alguna pregunta hasta este punto? ¿Alguna duda? ¿Ninguna consulta? Pregúntenlo más, ¿no? Yo, continúo entonces. Fíjense, vamos a empezar a analizar las modalidades empresariales que existen en el país. Una de las modalidades empresariales que existen en el país es la empresa unipersonal, conocida también como la persona natural con negocio, la empresa unipersonal o persona natural con negocio. La empresa unipersonal se llama unipersonal porque está conformada por una sola persona, es una sola persona la que conforma este tipo de empresa. Esta persona que conforma este tipo de empresa tiene que ser una persona mayor de edad. ¿Qué es lo que tiene que hacer esta persona si quiere constituir una empresa? Imaginémonos que es Juan Pérez. Juan Pérez quiere dedicarse al negocio que se yo de exportación de que se yo de quinoa por ejemplo. Exportación de quinoa. Y ha decidido iniciar su negocio como persona natural con negocio por ejemplo. ¿Qué es lo único que tendría que hacer Juan Pérez? Es ir a la SUNAT con su DNI y solicitar su registro único del contribuyente su RUC. Luego con su RUC puede imprimir los comprobantes de pago que quiera facturas, boletas, etc. Y si va a tener un local de atención al público necesitará una licencia de funcionamiento que la va a tramitar ante la municipalidad distrital correspondiente. La licencia municipal la licencia de funcionamiento no es otra cosa que la autorización que nos da la municipalidad para poder desarrollar en un determinado local del distrito una determinada actividad. Esa es la licencia de funcionamiento. Ciertamente que la licencia podría haber giros de negocio que no necesitan licencia de funcionamiento. Yo por ejemplo me puedo dedicar a Juan Pérez imagínense que no se dedica a exportar quinoa sino que es qué sé yo es contador y se dedica a brindar servicios desde su casa a varias empresas no necesita un local él para eso no necesita una licencia de funcionamiento. O yo de repente tengo una plataforma web a través de la cual me dedico a la venta de productos por internet me compran por internet despacho por courrier yo para eso no necesito una licencia de funcionamiento. O sea, habrían casos de repente que no es necesaria la licencia de funcionamiento. Entonces la persona natural con negocio es un tipo de empresa que está diseñado para una sola persona. ¿Ok? Para una sola persona. Bajo este esquema empresarial de ninguna manera podría trabajarse en sociedad por si acaso. O sea, no hay forma a pesar de que he escuchado situaciones bastante atrevidas. Sí, alguna vez una vinieron a la oficina dos personas y me dijeron que querían ser personas natural con negocio y que A y B y que A iba a ser el que tramitaba todo el RUC y todo se iba a manejar a través del RUC de A. Pero que B iba a tener derecho iba a aportar al negocio también y iba a tener derecho a participar de las utilidades. Pero todo figuraba a nombre de A. Yo les dije lo que les estoy diciendo a ustedes. Este esquema empresarial no está diseñado para trabajar en sociedad. No, pero si lo estamos hemos trabajado durante mucho tiempo así. No está. Y les expliqué lo siguiente. Les dije a ver vamos a ponernos en dos situaciones. La primera situación es que el negocio que ustedes están haciendo como me lo están comentando sea un negocio exitosísimo. y que agarre una viada bárbara. Yo estoy seguro que cuando eso ocurra lo más probable es que A lo va a mirar a B cada vez con menos simpatía porque todo está a nombre de A. Cuando B quiere reclamarle algo porque los conflictos entre los seres humanos pueden surgir cuando menos nos los imaginemos. cuando B quiere reclamarle algo A le va a decir ya no quiero trabajar contigo yo me voy solo. ¿Vas a poder reclamar algo? Démosle vuelta al ejemplo. Imaginémonos que el negocio va pésimamente mal y que A se endeudó para la empresa con un montón de plata a los bancos ¿qué va a ocurrir con B? Ya no aparece más por el negocio ya no contesta el teléfono oye tenemos que pagar ya tú arreglate la fe no es un esquema formalmente no es un esquema para trabajar en sociedad esta empresa unipersonal o persona natural con negocio está diseñada para que una sola persona sea la dueña del negocio la persona natural con negocio en materia tributaria puede acogerse al régimen general del impuesto a la renta al régimen especial del impuesto a la renta o al régimen único simplificado al RUS también en cualquiera de los tres regímenes tributarios puede estar la persona natural con negocio ¿qué es importante conocer de la persona natural con negocio? la responsabilidad que se asume en la persona natural con negocio o empresa unipersonal el dueño del negocio asume una responsabilidad ilimitada con todo su patrimonio personal por los riesgos del negocio imaginémonos que Juan Pérez pone un negocio de restaurante que se va a llamar restaurante el trambollo de Juan Pérez por ponerles un nombre y ese restaurante el trambollo de Juan Pérez empieza a vender pero empieza a endeudarse también y ese restaurante el trambollo tiene tantas deudas que el negocio no lo puede pagar los acreedores sin pagos ¿qué van a hacer? se van a ir contra el negocio y si eso no alcanza se van a ir contra la casa de Juan Pérez contra el auto de Juan Pérez contra las cuentas personales de Juan Pérez porque en la persona natural con negocio este esquema que estamos viendo la responsabilidad es ilimitada se trata de una de una empresa de responsabilidad ilimitada ¿ok? ¿alguna pregunta sobre la persona natural con negocio? ¿alguna duda? ¿ninguna? como persona natural con negocio puede emitirse tanto puede generarse renta de cuarta como de quinta categoría renta de cuarta es recibos por honorarios profesionales es muy importante que ustedes tengan claro esto el impuesto a la renta está dividido en cinco categorías renta de primera renta de segunda renta de tercera renta de cuarta renta de quinta renta de primera categoría es la renta que se genera como consecuencia por ejemplo del alquiler de inmuebles cuando ustedes pagan un alquiler se está generando un impuesto a la renta renta de segunda categoría es la renta que ustedes tienen que pagar en el caso que ustedes tengan por ejemplo o reciban dividendos o utilidades por las acciones que tienen en una empresa esa es renta de segunda categoría renta de tercera categoría es la renta de tercera es la renta que se paga por la actividad empresarial que es el conocidísimo 27% del impuesto a la renta renta de cuarta categoría es la renta que se genera por la actividad los servicios no personales o sea por las personas que no están en planilla que son los recibos por horarios y la renta de quinta categoría es la renta de trabajador dependiente la renta de cuarta categoría es trabajador independiente renta de quinta trabajador dependiente una persona natural puede generar renta de tercera categoría y también puede generar renta de cuarta categoría alguna otra pregunta ya si soy entonces una persona natural con negocio y puedo ser contratista puedo ser contratista por ejemplo si quiero exportar algo a Europa algo como A y B bebidas o alimentos si se puede hacer eso y no tengo un margen de monto de inversión ¿me entiende? si ¿se puede hacer eso normal? si lo puedo hacer o sea las exportaciones las pueden hacer personas naturales las pueden hacer personas jurídicas lo que si tiene que medir el riesgo de superación o sea si usted trabaja como persona natural con negocio y los negocios salen mal quien va a responder por las deudas no solamente es el patrimonio de su empresa sino su patrimonio personal su casa sus cuentas bancarias todo porque es una responsabilidad ilimitada ¿alguna otra pregunta? si ahí hay una consulta con el señor buenos días con respecto a la persona natural con negocio también puede contar con libros contables los libros ¿persona natural con negocio? claro si genera renta de tercera categoría o renta de cuarta si genera renta de tercera categoría tiene que llevar una contabilidad si está en el RUS no se lleva a contabilidad ¿alguna otra consulta? sí en este caso si sería conveniente entonces que no sea una persona natural con negocio sino una IRL ¿sería más factible? no lo diría conveniente o inconveniente es la forma como cada uno quiere asumir el riesgo porque yo puedo tener un negocio cuyo riesgo sea mínimo y de repente no tengo nada o sea da lo mismo que lo haga con persona natural con persona jurídica depende como yo quiera asumir el riesgo del negocio si yo quiero trabajar solo y no quiero involucrar en el riesgo de negocio mi patrimonio personal la alternativa es hacer lo que usted dice formar una IRL pero si mi negocio lo quiero trabajar como persona natural soy un médico por ejemplo y quiero trabajar como médico puedo hacer como persona natural depende de cómo quiere usted asumir el riesgo del negocio más riesgo hay como persona natural que una IRL claro porque la responsabilidad es ilimitada ¿alguna otra consulta? continuamos si ustedes quieren formar una empresa bajo el esquema de sociedades anónimas sociedades anónimas cerradas sociedades de responsabilidad limitada o empresas individuales de responsabilidad limitada la alternativa que ustedes vayan a elegir la alternativa que ustedes vayan a elegir tiene que seguir por un procedimiento todo proceso de constitución de empresas tiene que seguir un procedimiento el procedimiento es el siguiente lo primero que tienen que pensar ustedes si van a formar una SAG una EIRL una SRL lo primero que tienen que pensar es en el nombre que le van a dar a su empresa y el nombre que ustedes vayan a elegir para constituir su empresa el nombre que ustedes vayan a elegir para constituir su empresa tiene que ser un nombre de alguna manera original porque está prohibido o no pueden existir dos empresas con el mismo nombre ni siquiera similares entonces la idea es que ustedes constituyan una empresa o el nombre que ustedes elijan sea un nombre de alguna manera original nosotros por ejemplo en los procesos de constitución de empresas que asesoramos siempre les pedimos a nuestros clientes que nos proporcionen tres o cuatro alternativas de nombre en orden de prioridad para efectos cuando hagamos las reservas de nombres si el primero ya está topado pasamos al segundo y así sucesivamente siempre solicitamos tres o cuatro alternativas de nombre en orden de prioridad luego de tener la certeza de haber concluido con el trámite de reserva de nombre a nivel de registros públicos porque el trámite se llama reserva de nombre cuando tengamos la reserva ya otorgada por registros públicos y el nombre reservado lo que se tiene que hacer es proceder a la elaboración de los estatutos de la empresa ¿qué cosas son los estatutos de la empresa? los estatutos de la empresa son el conjunto de normas que van a regir la vida de la empresa los estatutos son el conjunto de normas que van a regir la vida de la empresa esos son los estatutos ¿qué cosa va a constar en los estatutos? en los estatutos lo que va a constar básicamente es el nombre de la empresa el nombre de la persona que constituye la empresa o el nombre de las personas que constituyen la empresa la descripción de las actividades a las que se va a dedicar la empresa, la forma como es que los socios se van a distribuir las utilidades, el aporte de capital que se está haciendo a favor de la empresa, el nombramiento de los gerentes representantes que ustedes designen. Eso es lo principal que va en los estatutos. Estos estatutos, una vez elaborados, son presentados a un notario para que el notario dé fe de los acuerdos que ustedes han adoptado. Se elabora un documento que se llama escritura pública, es firmada por ustedes y luego esa escritura pública es presentada a registros públicos. Luego esa escritura pública es presentada a registros públicos para que se inscriba la empresa en los registros públicos. Una vez inscrita la empresa en registros públicos, una vez inscrita la empresa en registros públicos, nace la empresa como tal. Desde el momento de su inscripción es que nace la persona jurídica. Desde el momento de su inscripción es que nace la persona jurídica. Hay una consulta que tiene la señorita, por favor. Gracias. La señorita que está aquí. Gracias. Buenos días. Yo me constituí como una empresa exportadora de un producto. Durante estos siguientes años, mis clientes me pidieron una serie de productos más. cuando hice mi proceso de exportación, me decían, pero si en estatutos no está, buscándome, pero salón. ¿Hay alguna terminología general? Porque esto de estar cambiando estatutos, yendo a registros públicos es una constante, ¿no? Y lo mismo pasa con los representantes o con las personas de apoyo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que esto mejore, que sea más loable, más transparente? Gracias. Ok. Respecto a la descripción de las actividades, no existe ningún patrón que pueda cubrir todas las actividades. No existe. Y es más, y está prohibido que hagamos descripciones genéricas de las actividades. O sea, yo no podría decir en mis estatutos, por ejemplo, que me voy a dedicar a la importación, exportación, compra y venta de todo tipo de productos, porque eso me lo va a observar en registros públicos. No pasa. Yo tengo que especificar a qué me voy a dedicar. Ustedes tienen total libertad, al momento de constituir su empresa, de poner todo lo que quieran, pero no pueden hacer descripciones genéricas de sus actividades, porque si no, van a haber estos inconvenientes, ¿no? Respecto a los representantes legales, sí, el nombramiento de representantes legales sí se rige por un procedimiento riguroso que establece registros públicos para su inscripción. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Sí. ¿Puedo poner de productos, subproductos de un producto, de un producto primario, puedo poner, podría poner, por favor, manufactura de productos sucedáneos o productos afines? ¿Qué cosas son productos sucedáneos? ¿Sucedáneos vendría a ser productos parecidos, pero que tienen una diferente función? ¿Tales como? Tales como. Bueno, es que voy a lo que dice. No puedo. No puedo, no puedo, mi estimado doctor, no puedo hacer mayor especificidad, porque entonces caigo en la trampa. Como le digo, la norma no permite generalidades. No permite, lo va a observar el registrador. Pero, pero, ojo que, ojo, que las oportunidades no se presentan en una coyuntura de tiempo que me permite a mí formar otra empresa bajo otro rubro y no puedo hacerlo, porque el tiempo acá, por ejemplo, cuando usted está en el exterior, el tiempo no, 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 no le permite a usted, digamos, tener cuatro o cinco meses más de gracia como para poder usted adecuarse a la situación o oportunidad dada, sino que usted tiene que inmediatamente reaccionar y hacer. ¿Por qué? Porque es una oportunidad que se le está presentando. Entonces, usted tiene que jugar con eso en el exterior. No hay problema, porque ellos piden y le piden a usted ya como cualquier país, pero en su país sí. Entonces, ¿cómo sería la figura, viéndola bajo otro contexto, que me permita a mí tomar la oportunidad que me está llegando, presentarla yo en mi país para poder hacer mi exportación sin tener ninguna clase de problemas? Porque lo que dice la señorita de los estatutos es 100% verdad. Entonces, ¿cómo puedo yo tener esa protección que me permita a mí actuar bajo un contexto en un tiempo dado y con, digamos, teniendo oportunidades? Entendí su pregunta, pero yo le digo, no puedo establecer actividades de manera genérica, está prohibido por la ley. Una pregunta les hago a ustedes que exportan. Cuando hacen una exportación, ¿alguien les verifica que lo que van a exportar tiene que estar en su estatuto? No, pero ¿alguien se los pide? No, no, pero ¿alguien se los pide? ¿A la hora de exportar? O sea, si yo tengo una empresa que está constituida para exportar productos agroindustriales, ¿ok? Y de pronto quiero exportar jabones, ¿hay alguien en el proceso, hay alguna etapa en el proceso de exportación que me digan, oye, ¿tú no puedes exportar jabones porque no está en tu objeto social? No, lo pueden hacer. Ahora, ¿cómo es que tenemos que entender esto del objeto social? La norma, lo que nos dice respecto a las actividades es que no podemos hacer descripciones genéricas de las actividades, tenemos que ser específicos, podemos poner todo lo que querramos, pero específicos. Pero tampoco no hay ninguna norma que diga que yo no puedo dedicarme a una actividad que no esté en mis estatutos. No, no lo dice. A ver, yo por ejemplo, soy el gerente, suponiendo, ¿no?, que yo fuera el gerente de una empresa que se dedica a la exportación de productos agroindustriales. Y de pronto, se me presenta un negocio que es, por ponerles un ejemplo, comprar petróleo a un precio baratísimo para después venderlo. Imaginémonos que yo soy el gerente y ustedes son mis socios, ¿ya? Y nuestro negocio, nuestro giro cotidiano es exportar productos agroindustriales. De pronto, yo el gerente veo una oportunidad de negocio en el mercado porque me están ofreciendo petróleo, por ponerles un ejemplo, un barril a 20 dólares y después lo puedo vender a 50, por ponerles el ejemplo. Entonces, ¿yo qué hago? Cojo la plata de la empresa, compro barriles de petróleo y me gano, o la empresa se gana, ese diferencial. Yo tenía en mi empresa la posibilidad de dedicarme a la compra y venta de productos de petróleo. No. ¿Me voy a ir a la cárcel por eso? No. ¿Es un pecado? No. Al contrario. Ustedes me van a aplaudir de repente porque me van a decir oye, qué buen negocio hiciste. ¿No es cierto? ¿La SUNAT va a pegar el grito al cielo? No, porque yo a la SUNAT le voy a pagar el impuesto que correspondía. También lo voy a pagar, todo lo voy a cubrir. El problema sería distinto si yo agarro la plata, compro los barriles a 20 dólares y después que los compré hay una caída del petróleo y el barril se viene a 5. Ustedes, en el primer ejemplo, me aplaudieron. ¿En este ejemplo qué va a ocurrir? Me van a colgar. Me van a reclamar. ¿Por qué hiciste esa operación si no estaba? Y ahí sí, ustedes van a tener todo el derecho de demandarme a mi gerente para que yo les pague los perjuicios que les he causado y la responsabilidad por ese hecho lo voy a asumir de manera personal. Si ustedes quieren irse a mi casa a embargarla por el perjuicio que les he causado, lo van a lograr. O sea, ustedes, si la señora quiere exportar una cosa que no la tiene en este momento y cree que va a ser un negocio en el futuro, pero lo exporto, lo hago. No tengo que esperar los seis meses que usted dice. Lo hago. Y si veo que se va a convertir en algo cotidiano, modifico mi estatuto porque usted como gerente no va a querer que después sus accionistas vengan a reclamarle por ese tema. Usted se tiene que curar en salud como gerente de la empresa. Es que no es necesario porque lo que tendría que hacer es modificar el estatuto y incluir lo que usted está haciendo. Entonces, queda claro ese tema, ¿verdad? Entonces, el procedimiento para constituir la empresa, reserva de nombre, elaboración de estatutos, trámites notariales, trámites de registro y trámites del RU. Todos estos trámites, por si acaso, nosotros los brindamos a través de nuestra plataforma que es www.constituyetuenpresa.com. Nosotros nos hacemos cargos de hacer la reserva de nombre sin que tengan que ir ustedes a registros públicos, elaboramos los estatutos sin que tengan que ir a buscar un abogado, hacemos los trámites notariales sin que tengan que buscar un notario, hacemos los trámites a nivel de registros públicos sin que tengan que ir a registros públicos y tramitamos el RUC y la clave sol de su empresa sin que ustedes tengan que ir a la SUNAT. todos los trámites los tenemos concentrados en un solo lugar. Este trámite o la información sobre este producto ustedes lo pueden encontrar en nuestra página web que es www.constituyetuenpresa.com o también pueden visitarnos en nuestras oficinas. Les hemos repartido unas hojitas naranjas y unas hojas blancas. Nosotros estamos en la avenida 2 de Mayo 475 Miraflores a la espalda de la cuadra 4 de la avenida Pardo. Va a ser un placer poder atenderlos directamente en nuestra oficina. A ver, para conformar una empresa si ustedes quieren formar una SAC si ustedes quieren formar una SRL si ustedes quieren formar una EIRL lo primero que tienen que tener claro es que tienen que aportar un capital a la empresa. No existe un monto mínimo ni existe un monto máximo de capital. Ustedes deciden el monto de capital que quieren aportar. La regla general en el país es que no existe un monto mínimo de capital social. Si ustedes quieren tener una empresa con un sol lo pueden hacer. Si quieren tener una empresa con un millón lo pueden hacer. ¿De qué depende el monto del capital? Siempre me preguntan ¿de qué me sirve tener un capital bajo o un capital alto? No es una buena pregunta esa. Lo que ustedes tienen que enfocarse es que el capital social debería ser un reflejo de lo que creen que su empresa necesita como inversión inicial. Ese debería ser el capital social. Si su inversión inicial hay negocios que no requieren de inversión para iniciarse. Si yo quiero tener un capital social de mil soles de quinientos soles de cien soles lo puedo tener. Hay otras empresas. Por ejemplo constituimos una empresa en la oficina que era una empresa de transporte y esta empresa de transporte tenía que tener un capital de casi doscientos mil soles de capital. ¿Por qué? Porque para que le den la licencia de circulación tienen que tener cincuenta UITs de capital social. Este capital social se va a conformar mediante el aporte que hagan los socios y estos aportes pueden ser de dos formas. Aportes dinerarios es decir dinero en efectivo o aportes no dinerarios mediante aportes de bienes muebles por ejemplo. En el caso de aportes de bienes dinerarios actualmente no hay necesidad para formalizar el aporte de capital que tengamos que aperturar una cuenta bancaria. No hay necesidad de aperturar ninguna cuenta bancaria. Lo único que se hace es una declaración jurada. Hacemos una declaración jurada en la que establecemos que si mi capital social es de cien soles declaro bajo juramento que mi capital social es de cien soles. Si mi capital social es de un millón de soles declaro bajo juramento que mi capital social es de un millón de soles. Punto. No me piden depósito bancario. Solamente una declaración jurada. La otra forma de aportar capital es mediante el aporte de bienes no dinerarios. Por ejemplo puedo aportar computadoras cámaras filmadoras sillas mesas puedo aportar todo lo que nosotros querramos podemos aportar podemos aportar todo lo que querramos no tenemos límites en cuanto el aporte de bienes podemos aportar todo lo que querramos podemos aportar bienes inmuebles podemos aportar derechos de marcas podemos aportar derechos de autor podemos aportar derechos sobre una determinada página web por ejemplo. Ok. Sí, señorita. Una consulta referente a lo de los aportes en efectivo indica que solo con una declaración jurada se puede indicar cuánto es el monto del capital que se está aportando ahora esto no tiene cierta este incidencia en lo que es el lavado de activos o sea una persona puede venir y decir que está aportando tanto y es dinero que no proviene de algún negocio legal o algo así A ver en el país existen todo se puede hacer el estado cuando nos dice que lo que nos está diciendo el estado yo confío en ti tú si quieres haz tu declaración jurada y hazlo perfecto ahora otra cosa es el lavado de activos o sea si yo agarro y aporto 50 millones de dólares a la empresa de repente la SUNAT en algún momento me dice oye dice que tu capital tiene 50 millones de dólares ¿no? ¿de dónde? la SUNAT tiene la posibilidad de fiscalizarnos en el momento que se le dé la gana el estado cree en nosotros si nosotros le decimos que tenemos 50 millones de dólares de capital perfecto tenemos los 50 millones de dólares y si la SUNAT quiere decirnos de dónde los sacaste nos va a preguntar y si no sabemos cómo demostrarlo ahí nos empezamos a asustar y si se llega a demostrar que el origen de ese dinero es ilícito ya voy a terminar mal o sea siempre tiene que estar sustentado aunque no sea un requisito no les piden ningún sustento lo que sí o sea el dinero tiene que ser bien habido pues el estado cree en nosotros el estado nos dice no haz tu declaración como quiero yo confío en ti pero si me estás mintiendo si estás haciendo algo ilícito comportémonos bien es declaración jurada por si acaso una declaración jurada en términos administrativos es una declaración bajo juramento y si yo falto a mi juramento estoy cometiendo el delito de falsedad genérica me podría ir hasta la cárcel por eso lo que pasa es que acá cuando nos dicen no necesitas apertura cuenta declaración jurada ah que monstruo entonces voy a decir que tengo 100 mil y no los tengo pepe el vivo sacudámonos un poco eso porque ya no estamos para eso ya estamos en un país pleno 2016 en el cual lo que decimos tiene que ser pues gracias hay una consulta cuando la sociedad se conforma y declaramos para constituirla que implicancia hay entre los dos accionistas supongamos que declaran 60-40 va al negocio pero declararon no lo aportaron lo declararon nada más se constituye y bueno se dan cuenta en el camino que esto no funcionó pero hay una declaración el reparto también debería ser como se dijo en el porcentaje 60-40 a pesar de que no aportó una de las partes ese es un acuerdo que ustedes tomaron pero el otro podría reclamar el otro si es una persona honorable tendría que decir no voy a reclamar nada pero si no es una persona honorable le va a reclamar los 40 ya le agradecería que me ampliara un poquito más para todo el público derechos de autor páginas web estos servicios no tangibles claro son aportes que son intangibles o sea yo puedo ser por ejemplo el autor de un proyecto de inversión un proyecto de inversión o perdón un proyecto de este un proyecto minero por ejemplo soy autor de un proyecto minero que tiene qué sé yo 300 páginas que consta de estudios de impacto ambiental y ese derecho de autor esos derechos de autoría sobre ese proyecto yo lo valorizo en lo que yo crea que puede estar costando eso lo puedo aportar puedo ser de repente el dueño de la marca Adidas y yo la tengo registrada Adidas en Indecopy para poder a mi nombre y yo decido aportar esa marca a favor de la empresa es posible en el caso de los derechos de marca si es necesario que el derecho de marca esté registrado a nivel de Indecopy en el caso de los derechos de autor no hay necesidad de que esté registrado el derecho a nivel de Indecopy puedo aportar también los derechos sobre de repente soy dueño de un sitio web aporto a la favor de la empresa el sitio web www.xxx.com lo aporto los derechos sobre el dominio web lo puedo aportar puedo ser dueño de este local por ejemplo y yo decido aportar la propiedad a favor de la empresa puedo hacerlo pero de repente no quiero aportar la propiedad pues solamente quiero aportar el derecho de uso por un tiempo determinado puedo hacerlo también sin necesidad de desprenderme de la propiedad de este local lo único que hago es aportar el derecho de uso ¿es posible hacer eso? si es posible hacer eso ¿alguna otra pregunta? el aporte el aporte de capital puede ser mixto también puede ser parte en efectivo y puede ser parte en bienes ¿ok? ya vimos el tema vamos a empezar ahora con el tema de la empresa individual de responsabilidad limitada la EIRL la EIRL es un tipo de empresa que se constituye como mínimo con una sola persona ¿ok? aquí tampoco hay posibilidad de que hayan socios aquí solamente se trata de una sola persona una sola persona es la dueña del negocio se diferencia de la persona natural con negocio se diferencia de la persona natural con negocio en el hecho que la persona natural con negocio habíamos dicho tiene una responsabilidad ilimitada ¿verdad? en cambio en la empresa individual de responsabilidad limitada el dueño del negocio no responde con su patrimonio personal ¿por qué? porque quien responde es el patrimonio de la empresa no se responde con su patrimonio personal hay una responsabilidad limitada hay una responsabilidad limitada este tipo de empresa este tipo de empresa la empresa individual de responsabilidad limitada es un tipo de empresa que se caracteriza porque se constituye como una sola persona como hemos dicho pero tiene dos órganos de administración la estructura orgánica de este tipo de empresa está conformada por dos órganos uno se llama el titular y otro se llama el gerente ¿quién es el titular? el dueño del negocio la máxima autoridad la que aportó todo el capital a la empresa ese es el titular cuando ustedes vean que una persona es el titular una determinada persona es la titular en una EIRL quiere decir que esa persona es la dueña del negocio y el otro órgano que tiene la EIRL es la gerencia la gerencia que es el encargado de administrar el negocio la gerencia es el órgano que se va a encargar de la administración del negocio quien sea nombrado gerente en una EIRL es el el administrador del negocio en que se carga de la administración del negocio ¿qué es lo que suele ocurrir generalmente? suele ocurrir que titular y gerente son la misma persona nada impide que ello ocurra pero también podría ocurrir que el titular nombre como gerente a una persona distinta a él es posible también es posible también quienes deberían formar una EIRL una EIRL debería ser formada por aquellas personas que no tienen necesidad de tener socios yo no tengo necesidad de tener socios tampoco quiero arriesgar mi patrimonio personal la alternativa que tengo es la de ser una EIRL no tengo límites en cuanto a los volúmenes de venta no tengo límites en cuanto a la contratación de trabajadores no tengo límites en nada la única limitación que podría tener es que no puedo como EIRL no se pueden aperturar sucursales en el extranjero solamente se pueden aperturar sucursales a nivel nacional ojo el hecho de que no pueda aperturar sucursales en el extranjero no quiere decir que la EIRL no pueda realizar operaciones de comercio exterior puede realizar operaciones de comercio exterior puede exportar puede hacer lo que quiera puede importar lo que no puede hacer es aperturar una oficina como sucursal en el exterior eso si hay una prohibición legal expresa ¿por qué? no lo sé es una norma muy antigua debería ser modificada no debería haber ningún motivo para que se pueda aperturar una EIRL en el Perú si puede aperturar todas las sucursales que quiera ¿alguna pregunta sobre la EIRL? si si alguien quiere aportar su trabajo o conocimiento al capital social ¿eso es posible? no en una EIRL en una SAC en una SRL no es posible hay que aportar o efectivo o bienes ¿alguna otra pregunta? si si una persona que es trabajadora independiente y ya sea como profesional y está emitiendo recibo por honorarios profesionales y desea constituir una empresa EIRL también puede declarar ¿cuál es la declaración jurada que debería declarar esta persona? si usted crea si una persona natural tiene una empresa o una actividad que la realiza como persona natural y luego crea otra empresa como una EIRL esta persona natural tendrá su contabilidad aparte y esta tendrá su propia contabilidad los RUC van a ser distintos cada uno va a llevar su declaración de impuesto distinto buenos días quería preguntarle en el caso de la EIRL si el titular nombra un gerente este gerente debe estar realizado debe realizar sus trámites como como gerente o sea debe estar registrado se debe hacer los trámites que otorga un gerente no si es que es nombrado como gerente tiene que estar registrado en registros públicos como gerente ¿alguna otra pregunta? luego vienen las sociedades anónimas las sociedades anónimas en el Perú para efectos didácticos son de tres tipos existen las sociedades anónimas tradicionales cuyas siglas son la SA existen las sociedades anónimas cerradas cuyas siglas son la SAC y existen las sociedades anónimas abiertas cuyas siglas son la SAA lo común a todas las sociedades anónimas es que se requieren como mínimo dos personas para ser socios en una sociedad anónima cualquier tipo de sociedad anónima requiere como mínimo de dos personas ahora ¿por qué las sociedades anónimas son anónimas? por lo siguiente fíjense cuando ustedes aportan capital a una sociedad anónima cualquiera que fuere lo que van a recibir a cambio del aporte que ustedes han efectuado es una determinada cantidad de acciones cada uno aporta capital y recibe una determinada cantidad de acciones o sea yo voy a ser titular por ejemplo de 100 acciones de una empresa ¿muy bien? ok cuando se constituye la empresa a nivel de registros públicos se inscribe el nombre de los socios que fundaron la empresa los socios fundadores dos minutos se constituye con perdón con este ¿dónde estaba? ah reciben acciones ¿verdad? reciben acciones de los socios cuando se constituye la empresa los socios que quedan registrados a nivel de registros públicos son los socios fundadores ok son los socios fundadores o sea si todos nosotros por ejemplo en este momento decidimos constituir una empresa cuando se inscriba esto en registros públicos va a aparecer el nombre de todos ustedes ustedes dirán ¿y dónde están los anónimos? y todo está ahí perfecto imaginémonos que alguno de nosotros quiere hacer o transferir sus acciones a otra persona imaginémonos que todos nosotros hemos recibido una oferta tentadora de Jefferson Farfán y de Yajaira que quieren comprarnos todas nuestras acciones y entonces ¿qué vamos a tener que hacer cada uno de nosotros? cada uno de nosotros vamos a tener que celebrar con Jefferson y con Yajaira un contrato de transferencia de acciones un contrato de transferencia de acciones en el que cada uno de nosotros le transfieren a ellos todas nuestras acciones luego de efectuado esa transferencia los nuevos dueños de la empresa ¿quiénes son? Yajaira y Jefferson ¿dónde se registra esa transferencia de acciones? ¿en registros públicos? no se registra en registros públicos porque está prohibido que las transferencias de acciones se registren a nivel de registros públicos ¿dónde queda registrado y dónde debe registrarse esa transferencia de acciones? esta transferencia de acciones debe ser registrada en el libro más importante que toda sociedad anónima debe tener y que se llame el libro matrícula de acciones ¿qué cosa es el libro matrícula de acciones? el libro matrícula de acciones es un libro que lo compran en cualquier librería lo legalizan en un notario y ahí deberíamos registrarnos todos nosotros como dueños de la empresa ¿por qué? porque la ley general de sociedades establece que la única forma que cualquiera de ustedes tiene para demostrar que es socio de la empresa es demostrando que están registrados en ese libro matrícula de acciones es lo único que pide la ley para demostrar mi calidad de socio yo no voy a demostrar mi calidad de socio llevando el testimonio de constitución de la empresa yo no voy a llevar demostrar mi calidad de socio demostrando mi minuto de constitución de la empresa no yo mi calidad de socio la demuestro en la hoja de registro del libro matrícula de acciones donde estoy registrado como accionista entonces luego de haberle hecho la transferencia a jefferson y a yajaira lo que tenemos que hacer es registrar esas transferencias ¿a dónde? en el libro matrícula de acciones en el libro matrícula de acciones quedarán registrados jefferson y yajaira como los dueños de la empresa con todas las acciones de la empresa imaginen imaginen que pasen 20 años y aquí el año 2036 jefferson farfán y yajaira decide transferir sus acciones que se yo a gisela y a magali y que tienen que hacer jefferson y yajaira para transferir sus acciones a gisela y a magali contrato de transferencia de acciones y dónde registran eso en el libro matrícula de acciones estamos en el año 2036 acuérdense imaginémonos que en el año 2036 alguno de nosotros tiene la suerte de estar vivo todavía y se nos ocurre ir a registros públicos a sacar la partida registral de la empresa que constituimos el año 2016 y la sacamos ¿quiénes van a aparecer como socios en esa partida registral? ¿quiénes van a aparecer? solamente ustedes ¿pero ustedes son los dueños en el 2036? ya no por eso es que las sociedades anónimas son anónimas las sociedades son anónimas porque la única forma de tener la certeza de quiénes son los dueños de la empresa es teniendo acceso al libro matrícula de acciones no hay otra no hay otra por eso es que las sociedades anónimas son anónimas ahora por la cabeza de algunos de ustedes estará pasando la idea ¿qué pasa si se pierde ese libro matrícula de acciones? compro otro pues compro otro había sí habían dos preguntas creo ¿no? sí por favor un instante que tengo que tenemos dos preguntas del chat uno del señor Carlos indica yo estoy acogido al RUS pero voy a emprender un negocio nuevo como productor de pisco he ido a SUNAT y me indican que como productor ya no puedo continuar en el RUS y debo escoger entre el régimen especial y el general ¿por qué no puedo continuar en el RUS y qué régimen me recomienda? la SUNAT tengo entendido que todo lo que es producción de bebidas alcohólicas no pueden estar dentro del régimen único simplificado si va a migrar recién a otro régimen creo que el régimen especial sería lo más recomendable porque le va a permitir tener una contabilidad simplificada mucho más simplificada que la del RUS la otra consulta es de la senita DELSI ¿el capital activo necesariamente debe tener factura? no si el aporte de capital es en activos en bienes no se requiere de ninguna factura boleta que demuestre la propiedad de sus bienes solamente es necesario una declaración jurada nada más ok había una consulta aquí del señor ¿existe alguna restricción por medio de empresas individuales en la universidad y quiero migrar a su edad no, ninguno simplemente hay que hacer un trámite de transformación de empresa restricción no existe lo que si hay que asumir el tiempo y los costos que supone una transformación ok ¿cuáles son las características de la sociedad anónima? la sociedad anónima se caracteriza porque se constituye como mínimo con dos personas puede llegar a tener como máximo 749 socios es una sociedad de responsabilidad limitada ok es decir lo que se compromete acá es el patrimonio de la empresa y no el patrimonio de los dueños de la empresa toda sociedad anónima siempre va a tener una estructura de organización interna que va a estar conformada por junta general de accionistas directorio y la gerencia general son los tres órganos que de todas maneras tienen que existir en una sociedad anónima la junta general de accionistas seríamos todos nosotros si nosotros decidiéramos conformar una sociedad anónima todos nosotros seríamos la sociedad la junta general de accionistas la junta general de accionistas es el órgano supremo de la sociedad anónima ok las decisiones que se toman en junta general de accionistas no se toman por número de personas sino que se toman por lo que cada socio representa en el capital de la empresa para que me entiendan imaginémonos imaginémonos que todos somos socios de la capital todos somos socios de una empresa ustedes han aportado entre todos ustedes han aportado el 49% del capital y yo he aportado el 51% ok imaginémonos que sometemos a votación el cambio de gerente yo voto porque se cambia el gerente ustedes voten porque no se cambia el gerente ¿quién gana? gano yo porque yo tengo mayor participación en el capital las decisiones en junta no se toman por el número de personas sino por lo que los socios representan en el capital de la empresa ahora ¿creen ustedes que todos los días si todos nosotros somos juntas generales accionistas todos los días nos podríamos juntar para manejar la empresa? sería demasiado demasiadas manos en un solo sitio ¿verdad? entonces ¿qué cosa es lo que lo que podemos hacer? lo que podemos hacer es todos nosotros delegar la responsabilidad de la administración de la empresa en un órgano más pequeño pero especializado conformado por expertos en el negocio ese órgano especializado encargado de la administración del negocio conformado por especialistas es el directorio nosotros le delegamos el manejo de la empresa al directorio el directorio puede estar conformado como mínimo por tres personas que pueden ser socios o no de la empresa ¿ok? pero su principal función va a ser administrar el negocio por delegación de la junta general de accionistas esa es la principal función del directorio y luego viene la gerencia general la gerencia general que es un órgano encargado de ejecutar las decisiones del directorio o de la junta general de accionistas el gerente general también puede ser socio como también podría no ser esta es la SA luego viene la sociedad anónima cerrada la SAC la SAC es un tipo de empresa que está conformado como mínimo por dos personas y solamente puede llegar a tener como máximo 20 socios aquí tengan cuidado hay muchas personas que creen que la SAC es sociedad anónima cerrada porque una vez constituida ya no pueden ingresar más socios eso es falso a la sociedad anónima cerrada pueden ingresar más socios pero no pueden exceder de 20 socios por eso es cerrada también es una empresa de responsabilidad limitada esto es que quien responde por las dedos es el patrimonio de la empresa y los órganos administrativos son junta general de accionistas directorio y gerencia junta general de accionistas directorio y gerencia en la sociedad anónima cerrada ocurre algo que no puede ocurrir en ningún otro tipo de sociedad anónima y es que en la sociedad anónima cerrada si los socios así lo deciden pueden prescindir del directorio o sea aquí el directorio no es obligatorio mientras en la SA que acabamos de ver el directorio si es obligatorio aquí en la SA el directorio no es obligatorio ok y luego vienen las sociedades anónimas abiertas las sociedades anónimas abiertas si están diseñadas para empresas de grandes capitales ¿por qué? porque las sociedades anónimas abiertas tienen que registrarse obligatoriamente en el registro de mercado de valores para cotizar en bolsa obligatoriamente la sociedad anónima abierta la SAA esta sí está diseñada para empresas grandes ok ya les digo el 65% de las empresas que se constituyen en el país son SAC y luego viene para finalizar la sociedad de responsabilidad limitada la SRL la SRL que en los últimos años ha sido bastante opacada por la sociedad anónima cerrada muy pocas SRL se constituyen actualmente ¿por qué? primero porque tiene muchas características parecidas a las de la SAC como pueden ver como mínimo dos socios máximo 20 no tiene directorio pero ¿cuál es la diferencia fundamental entre una SRL y una sociedad anónima? yo les comenté hace un instante que en una sociedad anónima si un socio quería transferir sus acciones a otra persona ¿qué cosa tenía que hacer? simplemente el contrato de transferencia de acciones y eso se registraba ¿dónde? en el libro matrícula de acciones y ahí acababa la historia en la SRL no en la SRL si un socio pretende vender sus participaciones a otra persona tiene que hacer una minuta de transferencia de participaciones firmada por abogado tiene que hacer una escritura pública de transferencia de participaciones y tiene que escribirlo en el registro público lo cual hace que el trámite en este caso sea un poco más largo y por ende quizás más oneroso porque hay que pagar abogado hay que pagar gastos notariales hay que pagar gastos registrales por esta transferencia de participaciones preguntas que pudieran tener señores y señores dudas que hayan quedado pendientes ahí hay una consulta buenos días gracias con respecto al capital usted nos indicaba que puede ser en bienes o puede ser a través de dinero en una cuenta yo tengo un caso en particular por ejemplo una empresa que quiere confirmar una SAC unas personas que van a producir páprica en este caso yo tenía entendido que tenían que tener como mínimo 180 mil bien en bienes o bien en dinero yo quería saber si hay algún tipo de mínimo en lo que es la SAC para este tipo de empresas no ningún tipo ningún mínimo capital gracias ¿alguna otra consulta? buenos días una consulta en caso tanto una ARL o una SAC yo termino de realizar mis actividades ¿qué hago con ese RUC? con la empresa con la empresa dos posibilidades le quedan una posibilidad es que usted decida de repente transferir la empresa a otras personas posibilidad uno y la otra posibilidad es que si nadie se la quiere comprar tenga que utilizar el procedimiento de salida ordenada del mercado así como hemos visto que hay todo un procedimiento para constituir la empresa también hay un procedimiento para que la empresa salga del mercado ese procedimiento para que la empresa salga ordenadamente del mercado es el procedimiento de disolución liquidación y extinción de la empresa la SUNAT le va a pedir a usted como único documento para que pueda darle baja definitiva a ese RUC la constancia de que la empresa está extinguida a nivel de registros públicos hay que hacer ese trámite de extinción es como la expedición del certificado de función de la empresa ya pero es muy complicado también todo eso complicado no es pero si es algo costoso y hay otra salida también que es dar la suspender el RUC sí pero la suspensión no evita que la empresa siga existiendo si usted suspende el RUC suspende el RUC perfecto de repente no tendrá posibilidades de declarar pero si la SUNAT en algún momento quiere hacerle una fiscalización lo va a poder hacer ¿por qué? porque la empresa vive todavía muchas gracias ¿alguna otra consulta? pues bien ha sido un placer haber estado con ustedes el día de hoy ahí está mi correo electrónico mi teléfono mi dirección si necesitan una asesoría en trámites de constitución de empresas modificación de estatutos estamos para servirlos muchísimas gracias por su atención hasta luego gracias